Así es, buenas noches Cecia, Fernando, nos encontramos en este momento con el canciller de la república, Eduardo Enrique Reina, porque ha hecho una condecoración muy importante a quien va a ser el ex embajador de Guatemala en nuestro país y que asume como vice canciller allá en Guatemala. Sí, yo creo que es una gran oportunidad con el embajador, tuvimos una magnífica relación en el país, avanzamos en temas puntuales, en temas de migración, en temas como el tema fundamental que había con el río Motahue, el tema de la contaminación, tratar de llegar a acuerdos y ahora pues nos agrada que él ha sido nombrado como vice canciller en temas de migración y consulares, por lo que creo que se estrechará aún más el trabajo que podamos hacer juntos con Guatemala, además de la magnífica relación que existe también entre la presidenta Xiomara Castro, con el presidente Bernardo Arevalo y a nivel de los cancilleres, así que yo creo que la relación se va a fortalecer mucho con Guatemala. Bien, canciller, usted viene de una importante reunión con la Fiscalía General y también han tocado temas importantes, ¿se dio a conocer algún número de personas que están prestas a ser extraditadas también en el país o algunas acciones que ustedes van a realizar en conjunto? Bueno, sí, la verdad que es un poco mantener el canal abierto, buscar cómo trabajamos de manera más rápida y expedita, ya sea si hay procedimientos que puedan realizarse de peticiones de extradición que tenga el Ministerio Público Hondureño hacia el exterior o las que podamos recibir, así que fue una buena oportunidad también tratar temas ligados a la migración, como el tema de trata de personas, sobre todo también el tema de las denuncias que hay sobre la venta de citas, hay páginas que son manejadas de manera fraudulenta por algunas personas para cobrar las citas a hondureños y hondureñas en el exterior, cifras enormes que van a veces de entre los 50 a los mil dólares, lo que yo considero que es totalmente un crimen en el sentido que gente que va con muchos esfuerzos a otros países y ellos venden estas citas de pasaporte, entonces hay que investigar para ver cómo se articulan estas redes que participan en este tema. Para finalizar, con Transparencia Internacional, ¿ustedes hicieron comunicaciones para quejarse por su informe de percepción de país de corrupción? Bueno, yo creo que, mire, Transparencia es una organización civil reconocida internacionalmente, yo creo que el problema es quién es su contacto en Honduras y si su contacto es a ASJ, creo que desgraciadamente el repertorio de temas que llevó con el gobierno anterior a ASJ le deja en muy mala condición moral de hablar de temas como corrupción. María Elvira Salazar, congresista de Estados Unidos, dijo que le preocupa el camino que está tomando el gobierno de Honduras con la presidenta Xiomara, condecorando a Maduro allá en Venezuela. Bueno, yo creo que es una condecoración que merece el respaldo del gobierno de Honduras, él jugó un rol muy importante cuando se dio una violación a la democracia hondureña en el golpe de Estado y él era el canciller del presidente Chávez. Y bueno, la señora María Elvira es una persona de extrema derecha, ella tiene sus posiciones, todo lo ve mal y está asado aliada desgraciadamente en este país con los que estuvieron gobernando los últimos 12 años y ya sabemos lo que pasó en ese tiempo. Muchas gracias, canciller. Bueno, con cámaras de Reina Martínez, nosotros desde la Cancillería y con el Canciller de la República otorremos estudios de HCH Televisión Digital.